¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Buenos días, soy Jonathan Ya sabes, tu Ángel, ¿cómo estás, cariño? Ángel, yo no me llamo Ángel Eres gracioso, te gusta hacer un voz Mira el público, te está saludando el público ¿Qué deporte tienes? Cuéntanos, porque eres como yo, deportista, cuéntame Qué gracioso ahora es, ¿qué te gusta mi voz o no? Sí, sí Sí, oye, escucha A ver si haces conmigo este ejercicio Quiero que digas hola, así Anda, escucha Oye, se siente tímido Hola, 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 aplausos Gracias, gracias Incluso algún siluido y todo, qué maravilloso Lo digo, una persona que viaja muchísimo Porque, bueno, os cuento, yo tengo un jet privado Que viajo por todo el mundo Ayer estuve con Enrique Iglesias y con Chayal Bueno, la verdad que está bastante bien, estuve contento con ellos Luego estuve con Luis Fonsi Luis Fonsi estuvo en la piscina Y estuve entrenando juntos ¡Oh, ahí va! ¡Que viene un camión! ¡Que viene un camión! ¡Que viene un camión! ¡Que viene un camión! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡I las ambulancias! ¡Uh! ¡Que subidón! ¡Vamos a seguir! ¡Oh, y va! ¡Va! ¡Añadar el bombero ahora! ¡A los bomberos! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Y ahora los patrulla! ¡Cu, cu, cu, cu! Gracias, gracias, esto es para despertar a los oyentes, soy Jonathan, me gustan los sonidos Cooperativa, buenos días Hola, ¿qué tal, cómo estás? Bien ¿No sabes quién soy? No ¿Te gustaría que un día, por lo que sea, te invitara, digamos, a un buen voltecita de mi descapotable? Pues, como que, no, no sé ¿Te gustan los hombres fuertes? Sí, sí Con músculos Con muchos músculos, sí Pues soy yo, cariño, soy el hombre acertado, soy un hombre guapísimo, tengo ahora mismo aquí en el estudio Tengo un espejo, me estoy mirando y estoy guapísimo, hoy me he echado laca Venga, que estoy trabajando Escucha, ¿cuándo quieres que nos veamos? Pues, no, no quiero que nos veamos ¿No te gustaría que te cogieran brazos? No, no, no ¿Y te paseara por todo el pueblo? No, 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 qué va, qué dices ¿Estás casada o soltera? ¿Cómo estás? Yo estoy soltera, pero que no quiero nada ¿Seguro que no me quieres conocer? No, no, no ¿Un hombre que está tirando de pecho casi con 80 kilos? No, no, gracias ¿Te gustan morenos o rubios? Ay, me gustan todos Ah, ¿te gustan los...? Anda, ese hombre, ese hombre, ¿quién es ese hombre, eh? Es mi compañero Pásame, pásame, que quiero hablar con él Mira, Julián, que quiero hablar contigo Sí, pásame con Julián ¿Qué son los camiones? Simplemente decirte que tienes que ser un hombre maravilloso Sé que eres moreno, sé que eres un hombre, además, curbulento Con un torso bastante especial Muchas gracias por sus halagos, pero tengo aquí dos camiones ¿De qué son los camiones? Ah, sí, que los camiones de hierro Ah, que son de hierro, pues eso me los descargo yo, si quieres Venga, vale, hasta luego Soy culturista, pásame con esa preciosidad de mujer que tienes al lado Se ha ido ¿Cómo que se ha ido? Que tengo que despedirme de ella Búscala, búscala Tchau, tchau, tchau Paco Buongia Como está mi vida, ¿tudo bien? Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te? Cariño mío que estoy detestando mucho menos, mi vida Ah, qué malo ¿Tudo bien? Ah, y Antonio también ¿Tudo bien? ¿Y Josefina también, no? ¿Oji? ¿Oji? ¿Tudo bien, mi vida? Beluco Ah, estoy deseando de ir a España para verte Madre mía, ¿qué es eso? Que se han metido ahí unas pantadas de pájaros Sí Buongia Soy Paulo, cariño ¿Cómo está mi vida? ¿Qué? Que soy Paulo, cariño mío ¿Quién eres tú? Paulo, cariño mío, el brasileño ¿De dónde? De Brasil De Brasil ¿Y dónde estás ahora? Que estoy aquí en Brasil Que fui para España a verte ¿Dónde? ¿Dónde? Que fui para España a verte Para España a verme Pero como te vea Te voy a partir la cara Escucha una cosa Mi vida, cariñoso Oji Te voy a romper la cara Oji Vongie Vongie Es que lo escucho muy mal Es que soy Paulo, cariño brasileño ¿Tú me escuchas? ¿Qué quieres hablar? Estoy buscando a mi novio, a Pedro Es que lo escucho un poco bajo No sé si es que el problema de teléfono Desde aquí, desde Brasil Vongie ¿Qué? 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 Desde Brasil Es que he conocido un hombre de Toledo Que es mi novio Y voy a ir a verla a España Y me ha dicho que nada Que estaría en casa ¿Usted es su madre? No, no No, equivocaste de número ¿Eh? Se ha equivocado usted de número Ah, pero estoy hablando con Toledo, ¿verdad? Estoy hablando con un pueblo de Toledo Ah, pero es que sabe lo que ocurre Que mire Yo es que le llamo desde Brasil Porque estamos ahora en carnaval Estamos en fiestas Y he conocido un hombre maravilloso de Toledo Un hombre que se ha enamorado de mí Que se llama Pedro ¿Usted quién es Teresa? Yo no soy Teresa ¿Qué? ¿Mari Carmen, entonces? No, 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 no Ah, usted tiene que ser Josefa Pues no, es que se ha equivocado Es que la oigo fatal No sé qué le pasa al teléfono suyo, ¿eh? Parece que baja un poquito la música Porque es que la escucho un poquito mal Sí Sí, ahora la escucho mejor A ver, le estoy diciendo Que se ha equivocado usted de número Sí, es que sabe lo que ocurre Que tiene mucho ruido al teléfono Como llamo desde Brasil Por eso le digo Es que se ha equivocado Que yo no soy su novio Que esta no es la casa de su novio Que se ha equivocado Pero si mi novio está detrás de usted ahora mismo Que me acaba de decir que le llame Sí, coño, venga ¿Eh? Que Antonio ha dicho Vamos a ver, ¿qué quiere? Vamos a ver la cosa Que es que no sé qué pasa con el teléfono Lo que no entiendo Vamos a ver Escuche mucho Porque me está tocando No me llame más No me llame más Pero dígale a Pedro Que se ponga Que no vive ningún Pedro Que no me llame más Pero si es que me ha dicho Que usted Usted es Teresa Llámalo otra vez Mira, como me vuelvas a llamar otra vez Me voy a ir a la huella civil Y te voy a denunciar Pero una cosa, Teresa Una cosa Que no soy Teresa Pero ¿dónde está mi novio? Que llevo buscándole media mañana Pues se va a proseguir Que no me llame más Que le voy a denunciar a la huella civil Pero una cosa, señora Una cosa Estoy hablando desde Brasil Estoy buscando a mi novio No, no Qué desastre Qué pena ¿Sí? Buenos días Vamos a ver Tenemos aquí una reclamación Una multa que se puso el día 25 Sí En el Paso de las Delicias Y esta multa no se ha abonado Claro, no se ha abonado Porque se ha recurrido Porque el tique estaba apagado Pero la aplicación del móvil está mal Pues es que el problema está en que Tenemos esto archivado Pero esto no corresponde Con la política que tenemos nosotros Dentro de lo que es El protocolo de denuncias Quiere decir Si usted no tenía el tique puesto Con el respondiente a la zona Por eso es denunciado Vete a contarle esto a otro lado Marcha por ahí Oiga Llámale tú Escucha Sí Te vas a poner tú ahora Y le dices que te han llamado a ti Los de la A ver lo que dice Y luego le vuelvo a llamar yo Sí Vale Papá Escucha que es que me han llamado Los de la multa De cuando la trabé No hagas ni caso Me han llamado a mi Lo he mandado a tomar Vale ¿Qué vale? Adiós Mamá ya está aquí Si quieres llamarla Ahora después la llamo Adiós Vamos a llamarla otra vez Venga Vamos a llamarla Venga ¿Diga? Sí, buenos días Mire, referente a una multa Es que he hablado con un desagradable señor Que me ha difamado Digamos Una conversación que tenía sobre una multa No sé si será su marido Perdón Perdón A ver A ver A ver ¿Mi marido? Sí, su marido Sí Entonces es que hemos mandado ¿A quién quería llamar? Vamos a ver Es referente señora Es referente a una denuncia que tenemos Sobre un vehículo que tienen ustedes He hablado con su hija Creo que es Me ha dicho que sí Pero si yo no tengo hijas ¿A dónde me llama? Claro Se está confundida Confundido Yo no tengo hijas En primer lugar Vamos a ver Pero usted no es la persona Usted no es la persona Que se había puesto ¿No es usted? No Pero vamos a ver Yo Está confundido ¿A dónde me está llamando? Vamos a ver Es que yo he llamado a un señor Que es un impresentable Le llamamos de aquí De estacionamiento regulado Referente a una multa Te sigo diciendo No Dígame usted ¿Con quién quiere hablar? Vamos a ver Usted no se llama así Usted está confundido Bueno pues no sé Si me habré confundido Pero es que yo he llamado A este teléfono Y se ha puesto un impresentable Que nos ha mandado A freír churros No Vamos a ver Ese teléfono El que me esté Me está llamando ahora Este mismo es mío Mío Y usted está O sea La primera vez llamaría usted bien Y la segunda está usted llamando No O a lo mejor es usted La que no está bien en el teléfono ¿Usted sabe con quién está Usted llamando ahora? Pero usted no Su nombre y su dato A ver A ver a dónde va Porque eso así no se lo pasó Oiga No No sabe dónde está llamando Ni con qué está hablando No era tu madre ¿no? No, no, no Vale, vale Que se ha equivocado el técnico No se preocupe Volvemos Volvemos Hola amigo Buenos días Soy el señor de antes He hablado con su hija Referenta que Tiene la notificación De que le hemos mandado Un email Donde pone Que tienen ustedes Que abonar la La denuncia Y No lo sé Si es que usted Es desagradable O es una persona Que no se pobla con usted Pero me gustaría Cerrar esto ¿Sabes lo que te digo? Dígame Que te vayas a tomar por Me das el número de cuenta Por supuesto Es lo que le iba a decir Mire usted Por listo y por chulo Que es usted al teléfono Le voy a pasar esta cuenta Por la agencia tributaria La va a pagar Y ahora Me manda usted un escrito Como el que me ha mandado Que dice usted Que quiere que se lo devolvamos Que ya verá usted Donde voy a mandar el escrito Le voy a pasar de todas maneras Un momentito Con el departamento De reclamación de multas Para que le den el número De expediente Pues si quiere usted cogerlo Hola Leila Yo pensaba que ibas a entrar antes No me jodas Que eres Isidro Que te escucho todos los días Y no te he conocido Bueno familia Muchas gracias Isidro A ti Leila Un besote muy grande Bonita Un beso Gracias Venga chao 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 Chao